Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a estar hablando de mi nuevo proyecto PAN del año. Vamos a partir desde hoy el Project PAN 2024. Vamos a partir con 7 productos. Voy a decirles cuáles son mis metas, mostrarles cada uno obviamente de estos productos, contarles más o menos de qué se trata un Project PAN si es que nunca lo han escuchado antes. Y nada, continuar con esta sección en mi canal que ya lleva bastante tiempo. Diría que llevo oficialmente 2 años haciendo Project PAN constantes. Así que espero que les guste este video, no olviden darle un like. Si es que es una dinámica de maquillaje que disfrutan, tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido porque subo 3 videitos a la semana. Y ahora sí, partamos hablando de mi proyecto PAN 2024. Si es que vieron mi final de proyecto PAN 2023, saben que decidí llevar algunos de esos productos, realmente todos esos productos que no alcancé a terminar el 2023 a este nuevo proyecto del 2024. Pero antes de partir mostrándoles cada producto, cada sección, cuáles son mis metas con cada uno de ellos, quiero hablarles un poco de qué es el Project PAN o Proyecto PAN. Esta es una dinámica, según yo, nace más como en el mundo beauty de terminar el maquillaje. Proyecto PAN o Project PAN porque el PAN se refiere al metal que hay abajo cuando terminas una sombra, un bronzer o cualquier producto en polvo prensado. Tiene una superficie metálica y cuando ya ves ese fondo, cuando ya no quedaba producto, es que tocaste PAN. O sea, tocaste el final del producto, la base en donde básicamente viene ese polvito. Por eso se llama así. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea? ¿Terminar productos o avanzar en el uso de un producto? Por lo general es terminar completamente el producto, ya sea un polvo, un producto líquido o en crema. También puede ser no solo en maquillaje, puede ser en skin care, body care, hair care, lo que ustedes quieran. Pero la idea es terminarlo o simplemente llegar al fondo de ese compacto y ver ese hoyito donde empieza a verse ese metal. En el caso de mi Project PAN 2024, yo quiero terminar los productos que voy a estar incluyendo. Y mi meta es terminar 12 productos este año. Que no es tanto. Termino muchos más productos que esos, pero no necesariamente son productos que tengo en esta dinámica. Por ahora tengo 7 productos. Hay categoría de primers, productos con cobertura, categoría labios y categoría cejas. Y se van a dar cuenta si es que siguen estas actualizaciones que voy a hacer cada 2 meses. Que por lo general no incluyo productos con color. O sea, por ejemplo, no incluyo sombras de ojos, tampoco incluyo labiales. Pero sí incluyo cosas que suelo ocupar todos los días y que no me cuesta repetir en mi rutina. No me aburren. Como bases, por ejemplo, polvos, primers y los productos de cejas. Que van a ser el caso de este proyecto. Pero realmente tú puedes hacerlo como quieras. Hay mucha gente que le encanta hacer esto con sombras de ojos. Ocupar esa paleta casi por completo. Partir tal vez con una meta de llegar al fondo de 3 colores. Pero después puedes ocupar otros 3 colores y así. Yo realmente no lo hago con productos de ojos. Porque ustedes saben que a mí me encanta ocupar color. Hacer muchas mezclas. Estar siempre cambiando mi maquillaje de ojos. Entonces sé que al ponerlo en mi proyecto va a hacer que me empiece a aburrir del producto. Y realmente no voy a querer cumplir con mi meta. Así que tú puedes hacer este proyecto como tú quieras. Realmente no hay reglas. Yo suelo ser súper flexible. A medida que termino un producto lo voy a reemplazar con otro. O tal vez no. Puede ser un producto de la misma categoría. Por ejemplo, si termino una base, después reemplazarlo con otra base. O si es un producto de labios, reemplazarlo con otro producto de labios. Todo depende de mí, de lo que yo quiera hacer. No me gusta restringirme tanto porque, o si no, como decía antes, me aburro. Lo encuentro muy monótono y como un esfuerzo más que una dinámica que esté disfrutando. Bueno, con esa explicación espero que quede claro más o menos lo que es un proyecto PAN. Y aparte, cuál es mi visión detrás del proyecto. Ahora partamos hablando de las cositas que van a estar desde enero 2024. Y voy a empezar a hacer actualizaciones de cómo voy avanzando cada dos meses. O sea, nuestra primera actualización va a ser en marzo. Partiendo con los cuatro productos que voy a llevar del 2023 al 2024 para lograr terminarlo. Son dos productos con cobertura. Tenemos la BB Cream de Missha. Este producto lo ocupo hoy día porque realmente viene tanto. Esta BB Cream trae más producto de lo habitual. Generalmente traen 30 ml. Y esta tiene 50. Así que es por eso que igual me he demorado en terminarla. La llevo teniendo en el Project Van hace mucho tiempo. Pero está quedando súper poco. Miren lo planito que está el packaging. Este producto no me aburre. Simplemente es difícil de terminar porque hay mucho. Este tinte de Urban Decay Hydromaniac es mi base favorita de todo el mundo. Lleva años siendo mi favorita. Así que tampoco me molesta tener nada del Project Van. La estoy terminando simplemente porque ya es un poco más antigua. Y quiero hacer espacio en mi colección de bases porque ha crecido muchísimo. Incluso estoy pensando en hacer una depuración pronto. Porque de verdad mi cajón está explotando en bases. Si es que vieron mi Makeup Stash de enero se van a dar cuenta de eso. Y eso va a ser todo lo que tengo que tiene que ver con coberturas. Así que el otro producto que tengo aquí es un primer de rostro. Y va a ser complementado con otro. Que va a partir en el proyecto recién este mes. Pero el que ya tenía era el Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Primer. Este primer también es uno de mis favoritos. Queda poquito, poquito. Está como más inflado el tubito. Pero realmente queda unos pocos usos. Y también suelo ocuparlo de forma diaria. Así que siento que esto va a ser una de las cosas que primero se van a ir. Yo creo que ya en marzo no va a existir. Pero este primer va a ser un challenge. Una meta más difícil de lograr. Porque es un primer más sólido. Y no se necesita mucho. No se aplica en todo el rostro. Este es el Catrice Grip and Last Party Primer. Es un primer que ayuda con la textura de poros. Y la duración del maquillaje. A mí me gusta ocuparlo solo en la parte de la nariz. Y un poquito en las mejillas. Por eso no se ocupa mucho. Está casi casi lleno. De verdad. No es mucho lo que he ocupado. Así que yo creo que esto va a ser de los más difíciles. Tal vez va a estar hasta el final del año. Ese es uno nuevo. Como les decía. Recién va a ingresar ahora al proyecto. Pero el último que me quedaba del año pasado. Era este Lip Balm de Huda Beauty. Un bálsamo labial hidratante. Que lo encuentro fabuloso. Pero ya lo tengo hace harto tiempo. Y me queda la mitad todavía. Tengo que terminarlo. Y mi idea es ocuparlo antes de hacer mi maquillaje. Todos los días. Cosas así. Tener harto uso. Y que acondicione mis labios. Durante los minutos que esté haciendo mis ojos. Mi rostro. Y cuando termine con labios. Pueda ya tener listos. Hidratados. Sin cuaritos ni nada. Así que no sé cuánto me demore. Porque a veces se me olvida ocuparlo. Ese es mi mayor problema con este productito. Ya. Y terminamos con dos productos de cejas. Estos dos son nuevos. Así que recién están ingresando. Pero siento que este producto en particular. Me va a costar un poquito más terminarlo. Es de Maybelline. El Express Brow. Es un lápiz de ceja. Que es lo que me estoy enfocando en terminar. No le queda mucho en verdad. Pensé que le quedaba mucho más. Llevo como un mes ocupándolo. Y está básicamente de forma no oficial en mi Project Pan. Porque sabía que lo quería terminar. Pero no les había mostrado aquí en un video. Pero me acabo de dar cuenta. Queda bien poquito. El otro lado tiene un polvo. Que se aplica con una esponjita. Pero este tipo de producto es súper difícil saber cuándo se termina. Porque viene el producto aquí en la tapita. Entonces no puedo ver bien cómo voy avanzando. Así que solo me voy a enfocar en terminar el lado del lápiz. Y ahora que vi que queda tan poco. Tampoco creo que me cueste tanto. No es un producto favorito ni nada. No es bueno ni malo. Diría que es muy meh. Así que simplemente quiero terminarlo. Para no tener exceso de productos de cejas en mi colección. Por otra parte decidí poner un gel. Porque hace poco terminé una cera de cejas. La de W7 Browsicles. Y me costó menos de lo que pensé. Logré terminarla justo como una semana después de que se terminara el año. Casi la termino durante el 2023. Y eso hubiera sido perfecto para tener 12 productos terminados en vez de 11. Un número que me gusta un poco más. Pero bueno no importa. La cosa es que ese ya lo terminé. Así que ya está en mis productos terminados. Este es un video que se va a venir pronto. Porque he estado terminando mucho skin care, body care y hair care. No tanto maquillaje eso sí. Pero voy a reemplazar esa cera con este gel de cejas translúcido de Flor Mar. Es un gel que me gusta mucho. Lo único que no me encanta es el aplicador. Porque saca demasiado producto y no necesitas mucho para que tus cejas queden selladitas y paraditas. Le da una textura súper buena para que realmente tengas ese estilo de cejas como más feathery. Como con harta textura más despeinada. Que a mí me encanta. Este gel de Flor Mar está como en mi top 5 de geles translúcidos para las cejas. Es súper bueno. No necesariamente mi top 3 porque ahí estaría el de Essence. Me gusta mucho uno de Benefit. Me gusta mucho el Brow Freeze de Anastasiary Heals. Pero este sería como un número 4 o 5. Porque la textura que deja es súper buena. No deja residuo en las cejas. Es fácil de trabajar. El aplicador nada más no es muy bueno. Pero este sería el último producto. Entonces tenemos dos de cejas. Dos primers. Uno que va a ser muy difícil de terminar. Dos productitos de cobertura. Que llevo también harto tiempo intentando que se acaben. Y por último este lip balm. Cuéntenme qué les parece. Son 7 productos. O sea, si termino todos estos voy a estar cubriendo recién un poquito más. Solamente pasándome por un producto. La mitad de la meta del 2024. Veamos si lo logro. Porque realmente hay cosas que se van a ir rápido. Mi predicción para la siguiente actualización es que se van a ir estos dos productos. Estos ya no van a estar. Y esperemos que tal vez, si es que lo logro, que se vaya esta BB Cream. Sería fabuloso. Y ahí solamente nos quedarían cuatro. Y estaríamos reemplazando los productos, como les digo. No necesariamente en la misma categoría. Depende de cómo esté mi mood. De lo que tenga ánimo para terminar. Pero cuéntenme si van a hacer un project plan este año. Sé que mucha gente mide los productos. Saca fotos. Incluso los pesa. Yo no lo hago así. No necesariamente. Me gusta hacerlo un poquito más relajada. Pero mucha gente hace ese tipo de avances. También lo va anotando en una libreta. Para ir anotando cómo van avanzando. Yo simplemente dejo de registro en las actualizaciones. Espero que no les importe. Pero voy a estar leyendo sus comentarios. Como les había dicho en un video anterior de este año. Yo creo que hace como una o dos semanas. Una de mis metas este año es mantener un poquito más activa. Contestando sus comentarios aquí en YouTube. Así que voy a estar haciendo eso. Viendo cuáles van a ser sus planes de Project Plan 2024. No olviden darle un like al videito si lo disfrutaron. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perder mi futuro contenido. Y nos vemos para la próxima. ¡Chau!